Señor Jesucristo, desde el principio el Señor es Dios. Venid hijos a mi vida, que de vosotros me sirva. Aceptaron sin dudar y emprendieron su andar por el bendito camino con el Señor Jesucristo. Como sus corazones para Dios fueron, como el de un niño, el Señor los utilizaba para la gloria de Jesucristo. Y que de hoy, hijos de los altísimos, seguid a su héroe al ganar camino, dando la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Si confiando plenamente en Él, le habéis obedecido, sabed que Dios es Cielo, para que seáis correspondiente. A nuestros queridos cuartos, les dedicamos estas letras con el entrañable amor de nuestro Señor Jesucristo. Aplausos Lo amo mucho. Hoy lo va a expresar a través de la iglesia. Vamos a llamar a sus hijos. A los hijos de los pastores. A los hijos de los pastores. Te paso todo. Los hijos de los pastores. Te los tenemos. Son vuestros papás, pero también son los nuestros. A ver los hijos de los pastores. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.